Cambiamos por un momento de tema en 26 pm, vamos a hablar acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania porque se ha conocido en las últimas horas de la llegada de tropas rusas a Buledara, la ciudad ucraniana y van en una movilización que termina arribando de esta forma al centro de la ciudad tropas rusas que arribaron a este bastión en un terreno elevado y estratégico en el este de Ucrania que había resistido los ataques rusos desde la invasión a gran escala de Moscú el gobernador regional de la región ucraniana del Donetsk fue quien afirmó esto el enemigo ya está casi en el centro de la ciudad, declaró a la televisión ucraniana el gobernador regional Vadim Filashkin describiendo la situación como muy difícil Buledara tiene importancia estratégica por su posición elevada y su ubicación cerca de la intersección de los dos frentes principales en el este y en el sur de Ucrania las fuerzas rusas han llegado a las afueras la semana pasada y en los últimos días intensificaron su ofensiva desde agosto las tropas de Moscú en el este ucraniano han avanzado a su ritmo más rápido en más de dos años sin apenas detenerse a pesar de que las fuerzas ucranianas montaron una incursión sorpresa en la región rusa de Kursk los ataques rusos anteriores a Buledara habían sido particularmente sangrientos con tanques y vehículos blindados atacando a campo abierto las unidades militares ucranianas publicaron el martes imágenes de tanques rusos en llamas en los campos y el control total sobre Buledara ayudaría a las tropas de Moscú a mejorar su logística mediante un uso más activo de los ferrocarriles facilitando su avance en la región y dándoles posiciones en las alturas para poder disparar artillería las fuerzas rusas ya están bombardeando implacablemente ciudades y pueblos en toda la región dijo Pilashkin, el gobernador, instando también a la gente a abandonar el lugar